Bueno, muy bien. Hablando de felicidad, usted dijo que tenemos que tener un plan anti lunes para ser felices un día como hoy, sabiendo que la semana recién empieza. Pero a falta de uno, traigo tres planes para hoy. Así que tenemos tres planes anti lunes para que disfrutes y empieces la semana con buena energía. Una tiene que ver con los 30 años de un peliculón de tango feroz. Lo vemos y chao. Si yo puedo hacer que esa mina se enamore de mí, voy a ser inmortal. No me vendas porque no tenés con qué comprarme. Vos no estás sin condiciones de no querer. ¿Lo cantás para mí o no cantás nunca más? Ya me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se desangran por nada. Yo formaba un ejército de un solo hombre porque creía que los hijos de puta estaban contados. Creía que había cinco, cincuenta, quinientos en el mundo. ¡Adiós! Cumple 30 años esta película, Tango Feroz, que está disponible en plataformas. Pero el Cine Gomón nos invita hoy a la noche a verla. Entre 19 y 19.30 podés llegar al Cine Gomón. Y por 200 pesos es... 200 pesos la entrada. ¿Ves? Tango Feroz como modo de celebración del cine. Y ver esta película de nuevo en Pandella Grande que está absolutamente remasterizada con una muy buena calidad. Recordemos la primera película de Marcelo Piñeiro. Exacto. Estuvieron compartiendo imágenes donde está Marcelo dirigiendo a Fernán Mirás en este personaje. El personaje de Tanguito, por supuesto, inspirado en el ídolo musical que nos lleva a los años 60. Años del nacimiento del rock, de revolución. Hay un poco de política, un poco de amor joven. Hay un poco de todo. Está Héctor Alterio, Imanol Arias. Cecilia Dopazo, más bella y buena actriz, no se consigue. Fernán Mirás. Antonio Viraben, que interpretó el personaje de Morris. Talios Baraglia. La verdad que es un peliculón para volver a ver. Yo creo que ves hoy Tango Feroz y decís, qué buena película, che. Qué buena película. Y cómo cada uno de esos actores evidentemente ya mostraba algo y muy bueno. Primero porque están muy bien y después porque forjaron cada uno de ellos una carrera excelente dentro de la televisión y del cine argentino. Absolutamente. Totalmente el planazo. Repetime otra vez el horario para verla en el Cine Gomón. Hoy a partir de las 19 horas en el Cine Gomón, 200 pesos la entrada para celebrar los 30 años de Tango Feroz en el cine, en pantalla grande. ¿Y sabemos si van a estar los protagonistas ahí? No, me parece que no, no sé. Capaz que yo sí soy... Alguna sorpresa estaría bueno que haya. Segura, seguramente. Alguna sorpresita seguramente va a haber. Bien, planazo, planazo antilunes el que acaba de tirar Victoria Casaurán, pero no es el único. No es el único porque en Triunvirato 4444 en el 25 de mayo vas a poder ver... Teatro, bueno y barato. Teatro-cine, nació como teatro-cine. Exacto. El 25 de mayo, hoy es un centro cultural, pero nació como teatro-cine. Se vieron un montón de películas y es ahí donde vas a poder ver una película que ganó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Es una película con mucho prestigio que viene haciendo un recorrido de premios y no se puede ver en todos lados y siempre. Así que te recomiendo suplar, es una película larga, pero que vale la pena ver. Se llama Trenkelauken. Trenkelauken. Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio. ¿Opa? Sí. Estamos escuchando Buenos Días, Trenkelauken. Escúcheme, estoy buscando una amiga que está con la transformación de plantas, flores y... Se está poniendo rara la cosa. Sí. Ella había encontrado una correspondencia oculta dentro de libros. Eran cartas un poco subidas de tono. Juntos nos obsesionamos. No leíste un fantasma. Una de esas mujeres muertas que se quedan rondando los campos. ¿No leíste la noticia de una aparición en la laguna que hubo hace un tiempo? Bueno, al menos yo sabía que no me estaba volviendo loca ni me estaba imaginando cosas. Peliculón, Trenkelauken, la vemos a Laura Paredes, su protagonista. Laura Citarella es la directora de la película. Exacto. Y yo quiero contar algo y quiero decir algo. ¿Qué pasó? Esta película tiene intervalo, chicos. Ay, no me digas. Yo saqué entrada para ver la sala Lugones. Fuimos a verla. No sabía que tenía intervalo. ¿Qué fuiste? Entonces termina. Me ha pasado. Empiezan los títulos. Y yo veo que la gente se va rápidamente. Y digo, ¿qué falta de respeto? Porque a mí me gusta quedarme a ver los títulos, la música final. A veces hay escenas, tenés algún bonus track. La gente se va, qué sé yo. Sí. Y me fui del cine. No sabía que faltaba la mitad todavía. Me parecía extraño cómo había terminado. Es una película extensa. O sea que vi la primer parte en la sala Lugones y la segunda en el Malva. Porque obviamente quería ver. No tienen prácticamente, tienen que ver porque la protagonista es la misma. Pero podés verla en dos partes. Pero yo estaba dispuesto a ver toda la película. Me quería matar cuando me enteré que no la había visto. Sabés que alguna vez me ha pasado eso. Porque, claro, uno tiene dos posibilidades antes de ir a ver una película. Una, una, lo que sea. Una, a veces se informa y decís, bueno, voy a ver tal cosa. A ver qué críticas salieron. Y hay gente, o hay circunstancias en las que uno dice, a ver, me voy a mandar a ver esto. Y es ahí donde pueden pasar estas cosas. Que uno se va y se guía. Antes de empezar la película lo dice. Nosotros entramos cinco segundos más tarde. Arrancamos y arrancó la película. Pero esa placa donde decía que tiene intervalo, yo no la vi. Porque entré cinco segundos más tarde, el ascensor, la Lugones, había mucha gente. Terminé subiendo por escaleras. Hizo ocho. No quería llegar tarde, pero llegué tarde, esos cinco segundos, y me perdí esa placa. Y digo, ¿por qué la gente se va y no se queda? O sea, a nadie le gustó, está buenísimo. Y después viste la segunda parte. Viste la segunda parte después en El Malva. La verdad que es un peliculón, está buenísima. Parecen dos historias dentro de una. Tiene que ver mucho con el pueblo de Trenquelau, que en todo transcurre ahí. Actuaciones realmente maravillosas. Y una historia poco común para el cine. Y muy, muy buena. Ha cosechado muchísimos premios esta película. Y se sigue dando y con muy buena repercusión de público. Premios de cine, filosofía, de cine especializado. ¿A qué hora hoy, entonces? Hoy, a las seis de la tarde, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Muy bien. ¿Y qué más tenemos en este premio? Es gratis. No aclaré pequeño detalle. Ah, no, para nada. Gran detalle. Gratis, gratis, gratis. Los dos que tiraste hasta ahora, una a 200 pesos y la otra gratis. No, no, no. Todo es económico. Y tenemos uno más. Y no tenemos más. Y tiene que ver también con una celebración de una obra maestra de Cortázar. ¿Tenemos algo para escuchar en boca del propio escritor? A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, escribir, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Rayuela está cumpliendo 60 años y hoy hay un plan que te recomiendo, porque es decir, a la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero y Las Heras, o por Libertadores, depende por dónde vayas, pero si se entra por Agüero, que vayas a la Biblioteca Nacional a una mesa redonda donde van a reflexionar precisamente sobre esta novela que marca un antes y un después en la narrativa de habla hispana. Va a haber diferentes disertantes, todos especializados, con moderación, y además durante el encuentro va a estar Miguel Rep, que va a dibujar su versión de Rayuela. Esto es también a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Agüero 2502, absolutamente gratuita a la entrada. Totalmente, me encantó. Y si querés también, viste que hay un bar de Buenos Aires que tiene el nombre de Cortázar, el bar Cortázar, en la calle Medrano y Cabrera. Ahí podés también meterte un poquito en el espíritu de Cortázar. Bueno, y entonces déjame agregar que está el barrio Cortázar, o está la zona Cortázar donde tenés una placita, tenés un cafecito también, ahí en la zona de agronomía, es una zona muy inglesa de la ciudad de Buenos Aires, que es un planazo para ir, también ir a comer o a tomarte un café. Hay una biblioteca de esas donde se liberan libros, en la plaza, donde uno deja un libro y se lleva un libro. Bueno, y todo el universo Cortázar ahí también está muy presente. Así que... Te armamos un planazo. Te armamos un planazo para que hagas el tour Cortázar por la ciudad. Totalmente, y te tomes un cafecito y demás, y vayas al cine y todo lo demás. Me encantó este plan antilunes que nos trajo nuestra compañera Victoria Casa Urán. Hablamos la ventana de la ciudad. Señor director, quiero ver cómo es. ¿Sigue todo igual? 19, 2, bajó levemente la temperatura. Sol y sombra, obviamente estamos en otoño, chicos. ¿Qué pretende? Invierno ya, Daniel, invierno. No parece por la temperatura. Sí, eso te iba a decir. Pero no parece, no parece. Que otoño, porque para mí, mi sensación corporal, mi temperatura corporal, me dice que estamos en otoño. No, y hay algunos árboles que todavía no perdieron del todo las hojas. Es que no lo saben, están totalmente... Que están desorientados. Están desorientados. Están desorientados. Los árboles, los pajaritos, todos los animales, nosotros. Pero bueno, no sabemos qué hacer. Lo tenemos que hablar con Matilda. ¿Qué hacemos con el placar? ¿Dónde guardo? ¿Qué hago? Es que yo no lo había pensado hasta que los escuché a ustedes decirlo. Porque yo no sé si ya nadie lo hace o si es que yo ya no hago más eso de hacer el cambio de ropa de placar, subirlo de invierno, bajarlo de verano y viceversa. No lo hago más, pero no sé si ya nadie lo hace por la temperatura o porque yo perdí esa costumbre. Impresionante, impresionante. Es verdad, es verdad. En un ratito nada más vamos a estar hablando con la directora de Andina, Mujeres de Montaña, aquí en el canal de la Ciudad. Me gustó el afiche, me llama la atención. Documental, qué bueno. Pero no solo eso, también vamos a estar hablando de influencers. Esta palabra que... ¿Cuánto tiene esa palabra? ¿Cuántos años tiene? Hay tips para ser influencer. Hay unos pasos que se pueden seguir para lograr tener esa cantidad de seguidores, esos canjes, esa interacción. ¿Hay una receta? Algo debe haber. ¿Y qué pasa con los famosos? ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol? El caso del Kun Agüero que se convirtió en un influencer prácticamente de la noche a la mañana. Está bien, eso lo vamos a charlar, pero creo que tenía una gran cantidad de seguidores y él le agregó a eso contenido. ¿Pero cómo se trabaja ese contenido? Yo pensaba eso. Si vos a mí me decís influencer, yo no pienso en trabajo. Pero quizás es una subestimación y sí hay que hacer un trabajo para poder lograr posicionarse como influencer. De eso vamos a estar charlando en un ratito nada más. ¿Pero qué temas tenemos de la mano de Victoria? Bueno, vamos a hablar de estrenos para esta semana. ¿Qué te parece, Daniel? Estrenos en plataformas para quedarte adentro de casa. Para quedarte adentro de casa. Empezamos con un estreno que se llama Grandes Esperanzas y tiene a la actriz del momento como protagonista. I was blinded by love. Ahora, look on what remains of me. ¿May I ask what is your intention? I believe once you have made your fortune, love is not so hard to find. And so it begins. A common boy. Now a handsome man. Innocent. Moments before the great corruption. I'm looking for a boy by the name of Pip Gargery. A secret benefactor gave me instruction to bring him to London and teach him. Teach me what? The wicked ways of this wicked city. Do you feel love? Yes. Mr. Jack has insisted that you stay under my protection. The devil will come. Grandes Esperanzas, así se llama esta miniserie. Son solo seis episodios que cuentan la historia de un joven huérfano que busca una mejor vida. Está basada en la novela. De Charles Dickens. Y tiene como una de las protagonistas a Olivia Colman. No sé si la vieron en El Padre. Si la vieron como la reina Isabel II en The Crown. Es una actriz enorme. Y tiene este estreno. A partir del miércoles en la plataforma Star Plus, Star Más. ¿La tenés? No la. Ay, Daniel, no. No, estoy escaso. Estoy escaso de plataforma y no lo digo por mis zapatos. Con alguna hoy tenemos que... Bueno, creo que esta la tenés. A ver. ¿HBO la tenés? HBO la tengo. HBO. Entonces vamos a hablar de Sex Lives of College Girls. Mira. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien si estuviera todo el día en la biblioteca con mi libro? ¿Está bien? ¿Está bien? Estás bien. Estás muy emocionado que las clases se están terminando. ¿Qué clases son you taking? No, no sé. Justo no sé. ¿Está bien lo que se está haciendo con la intro? Mmm. Un hombre que está con la intro. ¿Verdad? Podía haber estado en Riverdale. Oh, I love college. ¡No, no, 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 no! ¿Está bien, no, 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 no! ¡Dame, no, no, no! She's a lucky lady. She's my sister, actually. Yikes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You should have seen the boy who came to visit her. You looked like a goat. I did forget my toothbrush. Put a shirt on. All right, this is yours, Wendy, this is yours. She's good. Tonight we're going to raise our brains out at the Anything But Clothes Party. I will be making a mini dress made out of caution tape. La vida sexual de las chicas de la universidad. De esto se trata. Es un primer año de la universidad. No sé si a ustedes les pasó, pero para mí entrar a la universidad fue como salir del tupper. Porque yo toda la vida fui a un colegio del barrio, fui al mismo colegio, siempre la misma gente. Es como que terminaba. La universidad abre. Claro, fue como empezar de una transición a la vida adulta. Y eso acá, ni hablar, como si sos de otros lugares de Argentina, te vas a vivir a otro lugar precisamente para estudiar. Exacto. Y también son muy diferentes las universidades en Estados Unidos. Bueno, pero en Estados Unidos, claro, pasa mucho eso. La gente no va a la universidad de su ciudad. No, viaja. Dice, ¿qué quiero estudiar? ¿Dónde? Y hacia allí van. Entonces terminan viviendo en un campus o compartiendo piso con otra gente. Y de verdad es salir al mundo, alejarte de tu familia, de tus amigos de siempre y tener una vida nueva. Bueno, primer año de la universidad. Esto lo vas a ver. A partir de este viernes 21 a 30, sale el primer capítulo para HBO. Y a partir de ahí, todas las semanas vas a tener un capítulo diferente. Ah, bien, es con esa modalidad, ¿no? Está toda la serie subida de... Uno por semana. A la antigua. A la antigua, me gusta. Me gusta, porque así no te agarras a convulsión, ¿no? No, es como antes. Ah, viernes a la noche está The Sex Life. Pero viene bien para la ansiedad, me parece, para calmar un poquito. Sí, a mí me pasó... Disfrutar. A mí me pasó con Euphoria, que me enganché. Y daban uno por semana. O pasó con Succession también. Los domingos a la noche era... Domingos a la noche tengo un plan. Claro. Tengo el plan de ver el Game of Thrones. Claro, me están diciendo por cucarachas. Sí, claro. El hecho de que a veces, muchas veces pasa, que son pocos capítulos, que salen todos juntos y te agarra la locura de maratonear. Y en esa locura de maratonear... No dormís. No dormís. O te dormís en el medio, te perdés algo. Sí, es verdad. Porque la querés terminar y no terminás de disfrutarla, me parece. Sí, es verdad, es verdad. Está bueno tener de las dos para mí. Yo cuando es así, que estoy maratoneando y me encanta, me voy poniendo freno. Me gusta, por ejemplo, en Sex Education... Pues es límites. Uno más y me voy a dormir. Sex Education decía, no, quiero ver de a uno. Así voy... ¿Cuánto falta? No, no lo veo hoy. Te gusta mucho y no querés que se termine. No quiero que se termine. Es verdad eso. Pero ahora vamos a hablar de una plataforma que no tiene todo el mundo, pero que cada vez tiene mejores contenidos. Hablamos de Paramount Plus con este estreno, que es Margot. ¡Wow! ¡Dumbre, Drew! ¡Vámonos, hombre! ¡No me voy a ir! Ok, eso es nuevo. Me alegra que ustedes todavía encuentran formas de apagar las cosas. Nos quedamos en cinco, ¿vale? Estas son las increíbles personas que voy a pasar el break con. ¡Gruppshot! Me gustaría salvar la sorpresa, pero lo que les diré ahora. Es una casa inteligente. Así que les envío un link. Ok, let's do it. Now you guys are excited. Told you I'd come through. Wow. Andrew Collins. You go by Drew, right? Welcome home. I've been designed and programmed to cater to your every need. So, she's like the house or what? Most people just call me Margot. Kitty? Now go explore. This is amazing. Come along into my paradise. I have quite the weekend in store for you. What is this? This entire place is one gigantic 3D printer. Don't tell me you can't handle this. Did you hear that? This is something I've been working on for a long time. Marco? Give me enemies. I can't move. I've never seen AI this advanced. What the hell did you do to them? I can't wait to show you what outside the world. Otra que Black Mirror. Otra que Black Mirror. Este es un grupo de amigos que alquila una casa inteligente para irse a pasar unos días de fiesta. No me digas. Pero la casa inteligente puede jugarte una mala pasada. Viste que hay concepciones de casa inteligente. Está la casa inteligente que es la sustentable. Sí. Según una concepción. Y está la otra casa inteligente que es la que está toda techi. O sea, todo con tecnología. Subís la persiana con un botón. Yo fui a una que tenía, suponete, todo por adentro de las paredes como unos tubos para aspirar la aspiradora. Antes vos la aspiradora la conectabas directamente a cada habitación y por adentro de la pared se llevaba lo sucio, ¿entendés? Sí, sí, sí. Buenísimo. Pero tan inteligente, tan inteligente que puede tener vida propia. Eso es lo que va a pasar acá en Marcos. Y casa es inteligente también. Yo muchas veces me digo, Daniel es inteligente, ¿qué barras hoy? Daniel a barrer. Daniel te toca. Claro, te toca. Te toca los sábados, toca. Bien. Bueno, Paramount Plus, si tenés Flow, la tenés on demand también. Sí, y además es una de las plataformas más económicas. Sí, es verdad. ¿Eso por qué? Porque no tiene tanto contenido. Y está como... Arrancando. Son estrategias también de marketing, ¿viste? Te enganchan. A mí me engancharon con el reality de Pampita. Yo estaba embarazada. Y... Y salió el reality de Pampita, que era todo el embarazo, no sé qué. Y ahí, ¿qué dice? Tácate. A mí me enganchan por una, ¿viste? Dicen por cucaracha que esperaban un poco más de vos. Bueno. Pero está bien. Sí, como si estaba de ocho meses de embarazo, tenía que hacer reposo, estaba así. No me podía mover ya. No, oye, en ese sentido, un reality de Pampita. Ahora, mi vida, después, yo esperaba que me suceda todo lo que sucedió a Pampita y no fue así. O sea... No fue, ¿no? No, no tengo ni la cafetera en el baño, ni toda la ropa limpia, planchada y espléndida, como ella y el marido y los hijos, ¿no? Y no tenés los hijos en cada uno en su cama. Yo era mi modelo a seguir, pero hay algo que no me sale como a Pampita. Me parece que Pampita, sus hijos duermen cada uno en su cama. Pues sí, seguro. Así que bueno, fijate, vos fijate. Bueno, ahora vamos a hablar de otra plataforma, no sé si la tenés esta, yo la tengo, a mí me gusta, porque todo lo que es de cinearte o ese estilo está más ahí, es la plataforma Movie. Esta se llama Girlfriends and Girlfriends, novias y novias, mira. Cuando Zayda, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia. ¿Cómo no? Zayda Carmona, mi peor pesadilla. A Zayda le gusta Lara, pero también Aroa. Julia deja Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara, tía, es que, no sé, está echando buen lío. Sí, se lo han pasado tres semanas. Y además, cantan. Y juegan a tenis. Mira, vamos a ver, ¿no eres tú la que se quiere enrollar ahora con su novia? ¡Ah! ¿Por qué vienes? Y van al cine. Tóngame, cine de autor. Puedo decir, autor de Buñera. Está ambientada en Barcelona. En Barcelona, en este momento, debe ser el mejor mes para ir de todo el año, porque está empezando el verano, todo el mundo está contento y hay mucho romance. En este caso, están festejando en la plataforma Movie el mes del orgullo con esta comedia, Girlfriends and Girlfriends, que precisamente habla de romances lésbicos en la ciudad de Barcelona. Me encantó, hay buena propuesta también. Muy buenas propuestas todas. Tenemos una más. ¡Apa la papa! Este en su momento, cuando se estrenó en los cines, fue una revolución. Malas críticas, un montón, pero también un montón de personas viendo. Es el curioso caso de oso tóxico. Mirá. ¡Bete! Oh, Jesus. ¿Qué es eso? Beth, we should go. $1.000 worth of cocaine fell from the sky this morning in Knoxville, Tennessee. There's more of this out there. They dumped it somewhere. I'm looking for my daughter. Forest is a dangerous place. Hey, Henry. Check it out. Something got into it. A deer, maybe. A lot of cocaine was lost. I need you to go and get it. No, 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 no. Don't eat that. Don't eat that. Let's see what kind of effect that has on it. The bear. They fucking did cocaine. A bear did cocaine. There was a bear. A bear? It was far. Hey, that's inappropriate. You're safe. Bears can't climb trees. Of course they can. Oh, shit. Do you like me? Oh, no. It kind of seems like the thing that stays with the man forever. Apex Predator. Esta película, que es de no hace un tiempo en cine, que cuenta una historia tan disparatada como real. La primera parte, ¿no? Hay un disparador que es real, que es el caso del oso que ingirió 70 kilos de cocaína que cayeron de una avioneta. Hasta ahí eso sucedió. Después. Eso fue real, claro. Fue un disparador. Claro. Después, los efectos que tuvo la cocaína en el oso real y en el oso de la película, ahí, acá le dan como unos superpoderes que se transforman en una fiera salvaje. Y de eso se trata esta película, Oso Intoxicado, que va a estar disponible a partir de los jueves para alquilar en la plataforma On Demand de Flow. Me quedé pensando cuántas veces como una historia real es el disparador de, pensaba en un cuento chino, ¿no? Sí. La historia de la vaca que cae de un avión. Ay, no me acordaba que eso había sucedido. Y a través, eso sucedió y fue verdad. Y a partir de ahí fue el disparador de Sebastián Borges, su director y quien escribió la película. Es que la realidad muchas veces supera cualquier idea que podamos tener. Entonces, de ahí nos dispara la creatividad y nos ponemos a escribir. Totalmente. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa. ¿Usted dónde se va? ¿Puedo decirlo? A Munro. ¿Cómo a Munro? A Munro. A Munro. Estuve el sábado en Munro. Bueno, voy para Munro y espero volver con buen material. A pa la papa. Vamos a hacer unas notas. Quiero fotos suyas debajo de la estatua de la libertad. Ah.